¡Vamos a ganar! 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 ¡Viva! 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 ¿Tú te has visto que están tan buenas la pelea? Ay, lo que te da cero a cero. La resta ya está chacada. ¿Pero qué es el premio no te vamos a quedar? ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! Fernán se muera. ¡Bien! 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 No, ya no le hablará el montón de ellos. Yo estoy un poco yo. Juntos estamos bien con un poco. La rolete, ¿eh? ¡La mano va a tener un poco de ventura! ¡Uno! ¡Bien! 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 ¡Pero, hijo! Bueno, pues ya probé la posición. ¡Libertad! ¡Pero, hijo! Trabajo con el jo, y conto con las manos. ¡Se le quedan 10 segundos, 10 segundos! ¡Se casó el profundo! ¡Tamos bien, céntate bien! ¡Sinco segundos! ¡Tenemos la bandera! ¿Pero salí con el jo? ¡No! 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 ¡Sali con el jo! ¡Bien! ¡Justo, cero! Otro 4 a 0. Otro 4 a 0. Otro 5 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 a 0.